Es una bichillal Le gusta montarse en los banchi y chillal Ey, qué pacha Aquí en otro vídeo reacción Ya tengo el ojito bien Ya lo tengo bien Bueno, no lo sabréis Porque voy a subir esto Ah, sí, sí que lo sabréis Vale, ya son Lo sabréis Bueno, ya estoy bien del ojo No os preocupéis Ha salido esto de repente Mora, Lunay, Mora Estás muy infravalorado Y te van a ver poca gente Porque Estás muy infravalorado, tío Eres muy bueno Y espero que Algún día tengas tu reconocimiento Lo espero, de verdad A ver si con Lunay Pero este tío Este tío es el puto amo Este tío es el puto amo Fernando Lugo Este mazo esto Este mazo Y diréis ¿Qué tiene que ver El que hace el vídeo tal? Vídeo que hace este tío Temazo De verdad Escuchad a Mora Hacedme caso Como me hiciste caso Con Tiny Escuchadlo Es muy bueno O sea, tienen muy buenas canciones Esto va a romper gordo Esto va a romper ya Va a romper ya Lo tengo que poner atrás Porque lo voy a cortar Si no Venga Vamos Chavales Se puede Qué locura Qué locura Qué locura Qué locura Siempre va a pasar lo mismo Este tema va a ser bueno Pero va a llegar a 15, 20 minutos de visitas Porque no sé por qué No sé por qué No lo entiendo Conmigo es diferente Obvio Porque con él Es que ni la siente Cabrón Mira este cambio de ritmo Por favor Vamos a apreciarlo Vamos a apreciar este cambio de ritmo Perdona que no esté raro Es que cuando una ocasión es muy buena Necesito sentirla en mi cabeza Y cierro los ojitos Y no veo el vídeo Pero perdonadme Perdonadme Y dime que ves Cuando me ves Obviamente recuerdos de la última vez Ahora es diferente Salgo en la TV Eh, eh, eh Cabrón Esa parte Eh, eh Me cago en la puta Cómo le está mentindo Mira, mira Salgo en la TV Pero no se me olvida Nuestra primera vez Cuando nos cogieron Bellasqueando En la parte Atrás del carro Ese cabrón Seguía llamando Normal Siempre fue un charro Siempre llamando El tío Vuelve conmigo Vuelve conmigo ¿Quién eres? Ah, perdón Me he equivocado Ah También te digo Aunque Lunai Tiene sus Porque Morán No ha tenido ese Ha tenido la de una vez Que pegó el pelotazo Pero Lunai Ha tenido más Que han pegado el pelotazo Entonces Aunque haya pegado el pelotazo Lunai Tampoco se le valora Lo que Se le tiene que valorar A Lunai Le gusta duro Pero también Despacito Como Fonsi Como la canción De Despacito Esa canción Que nadie escuchó Madre mía Esa canción Chaval Aquí la tengo Aquí la tengo No se va No se va Por favor Ese ritmo Que le mete Como sea A lo bacano Que le mete Ese doble Ese doble Bajo Grave No me acuerdo Sabéis lo que os digo Que felicidad De verdad Hoy da igual Hoy mira que salen Canciones y cosas Pero esta Yo creo que es la que más Me ha gustado Y la que más ilusión me hace Normal siempre fue un charro Cuando nos cogieron Bellaqueando En la parte Atrás del carro Ese cabrón Seguía llamando Normal siempre fue un charro No se lo que es un charro Imagino que un charro Es un tonto Un surnormal Un idiota Un pesado Un... Sabes Algo ese Era un insulto Que no conozco Que grande Mola tío Como me alegro Me alegro muchísimo Uff que pena que no haya rota Me alegro mucho Es como Es cuando ves a esas personas Que lo hacen bien Y te alegras por ellos Y bueno en fin chavales Os ha gustado Decidme si queréis más de Mora O más de Lunai Y yo lo hago Comentarios Like para Lagorrimbo Suscríbanse si le apetece Y me siguen si le apetece Espero que les guste Besitos Quiero